Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, muy buenas noches. Gracias por la invitación y esta entrevista. La verdad que nosotros quisimos participar y poner un granito de arena festejando lo que es la independencia de la hermana República de Bolivia. ¿Compañó? La verdad que no nos esperamos, la cantidad de gente que había y un agradecimiento total a la parte de lo que es la Organización del Consejo Deliberante. Al señor Ariel también, por qué no nombrarlo, él nos invitó personalmente. Al señor cónsul que estaba sentadito ahí hasta el último momento, es digno de destacar, sobre todo de nuestros hermanos que están trabajando en la parte de la gobernación, en la parte del manejo de un país, el respeto que tienen hacia todas las personas. Actualmente ahora es una cortuna hermanada, por esa cosa del destino y por lo que nos enseñaron, nos dispersaron para poder gobernar. Ahora, gracias a Dios, se está revirtiendo toda esta situación para que todos juntos, como hermanos americanos, podamos salir adelante.